Fue un momento donde se pudo manifestar, poner en la calle esta defensa de la educación pública y de lo público en general. También eso incluye el fortalecimiento y la presencia de los derechos humanos en todo lo que tiene que ver con la sociedad, digamos, en todo lo que tiene que ver con lo público y con el rol del Estado que es el garante de todo esto que se ha conseguido en estos 40 años de democracia. Así que me parece que fue la marcha una expresión, digo, plural, que eso es muy importante, una muestra de pluralismo, una muestra de que todos los sectores están convencidos de que este tránsito de democracia en estos 40 años se ha transitado bien, se ha hecho un camino muy bueno en ese sentido, que se debe seguir manteniendo, que debe seguir fortaleciéndose y en ese sentido la educación, la educación pública y la educación superior tienen mucho para hacer. Lo que nos ha quedado también como fotografía de esta marcha es la participación del estudiante secundario y también de las distintas agrupaciones estudiantiles. Sí, yo creo que los grandes protagonistas en la marcha de ayer fueron los estudiantes y con mucho agrado pude observar a los estudiantes secundarios muy organizados en defensa de su espacio dentro de lo que es la educación pública y creo que en ese sentido sin tener ideologías políticas o sesgos partidarios desde los partidos políticos en ese sentido, sí ejerciendo una política que tiene que ver con la defensa de la educación y de la educación en todo sentido porque se unieron muy rápidamente a las agrupaciones estudiantiles y universitarias que ya tienen una trayectoria lógicamente de esta defensa de los derechos del sector, de los derechos de estudiantes. Van a trabajar y van a seguir trabajando en nuestra propuesta de 40 años de democracia, hay algunas actividades donde van a estar ellos trabajando de manera conjunta así que esas reuniones previas fueron muy interesantes también.